¡Atención para Lelo! ¡Se encierre el ruedo también! ¡Vamos con la carcelaria de la perjudicial que había Alba Atenea! ¡Atención para Lelo! ¡Viva! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, María! ¡Arriba! ¡Atención para Lelo! ¡Atención para Lelo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver su fin que hemos encontrado! También queremos un bonito festival fijándose en las aulas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y ahora estamos intentando cantar las tablas A ver este bonito festejar de la ganadería Alba Tenea En fin de la tierra de la pastora En fin de la ganadería La tenemos arriba aquí, señor La gente está levantando poquito a poquito todos los obstáculos Muy bien, vamos a ver ahí arriba La gente está de poquito a poquito Sobre todo el bonito de toda la cárcel del calor Vamos por eso, arriba, eso es Fuertes aplausos Hoy vamos a ver aquí la tijera de nuestro pariente Vamos a ver Martina de Lidia El gran recortador también María Sánchez Lidia Vamos a ver aquí la tijera de nuestro pariente Vamos a ver aquí la tijera de nuestro pariente Vamos a ver aquí la tijera de nuestro pariente Vamos a ver aquí la tijera de nuestro pariente ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Llegamos! ¡Llegamos por Coyle! ¡Llegamos! ¡Fuertes aplausos! ¡Llegamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!